La Catrina por décadas se ha convertido en un ícono de la cultura mexicana. Con este personaje, las tradiciones mexicanas se han burlado de la muerte, además de jugar con ella, siempre con respeto y picardía. La Catrina originalmente era una ilustración creada por el escritor mexicano José Guadalupe Posada en 1912. El primer nombre que tuvo esta fue la Calavera Garbancera. Posada creó este personaje con el objetivo de hacer una crítica social hacia las clases media y privilegiadas. Dichos comentarios los publicaba en los periódicos y junto a estos siempre colocaba a la Calavera Garbancera. Y es que el garbancero o garbancera eran las personas que negaban tener raíces indígenas y pretendían ser europeos. El ilustrador dibujó una calavera con un sombrero ostentoso, el cual hacía alusión a aquellos que querían aparentar o ser más de lo que era en realidad. Y además, eran duramente criticados en los versos que acompañaban a la ilustración. Hay hermosas garbanceras de corsé y alto tacón, pero han de parar en calaveras, calaveras del montón. Posteriormente, el muralista Diego Rivera completó el atuendo con un vestido elegante en su obra Sueño de una tarde dominical en la Alameda Central. Esta figura fue conocida como la Catrina. La palabra Catrin se usaba para describir a un hombre vestido de manera elegante. La Catrina puede mostrarse de muchas formas, algunas veces alegre, vestida con la elegancia, deseosa de divertirse e incluso coqueta y seductora con los mortales. Desde entonces, la figura estilizada de la calavera ataviada con sombrero y elegantes vestidos está presente en cualquier altar o adorno, alusivo al Día de Muertos en México. Con imágenes de Marín Gómez para CNT, Cintia Jiménez de León.